Busquets quiere encontrar a Messi, de momento no lo encuentra. Aguanta el balón, se frena, ya la granada de nuevo ordenador, ahora sí que la tiene el 10. Ahí viene Messi, Messi con Griezmann, qué buen giro dentro del área, combina con Messi, Messi remata. Gol, 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 gol. Gol. del que vuelve a ser el líder del líder demandaba el partido una marcha más, un acelerón el partido pasa por la inspiración del 10 y del 7, del 7 y del 10 de las travesuras y diabluras de un francés y un argentino que van mejorando su reacción hasta el punto de entenderse a las mil maravillas el balón de Messi para Griezmann recibe el francés de espaldas danza en un giro de cintura espectacular para dejar atrás a su marcador ve que llega Messi le concede el balón y el argentino espera el esférico y ¡chás! golpea a ras de césped cruzadito para enviar el balón al fondo de la red 24 de juego ver para creer a esta hora de la tarde el Barça vuelve a ser líder de la primera a Messi se le está poniendo cara de doblete, marcó el Barça marcó el líder del líder marcó Messi, Barça 1 Granada 0 un gol con Se que lo cambia todo Barsil dentro del área ante Ter Seko remata Rehace las cuentas. Gol, 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 gol. 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 Del Granada. No lo había cerrado el Barça. Es un equipo que no sabe vivir expuesto en el alambre. la contra muy directa del Granada mide mal Minguez a la hora de despejar lo agradece Darwin Machís con toda la seplantante de Ter Stegen remate fuerte seco abajo, supera al alemán empata el partido y revienta en mil pedazos las cuentas del Barça en la liga marca el Granada en el 18 y medio de la segunda para obligar al Barça a volver a empezar si quiere dormir esta noche como líder caras de frustración en los culés caras de alegría en los granadinos caras imagino de satisfacción en los colchoneros y demás aspirantes ahora mismo está pinchando el Barça que perdería la oportunidad de asomarse al liderato empató el Granada en el Camp Nou lo hizo Darwin Machís en el 19 de la segunda parte hay que rehacer las cuentas Barça 1, Granada 1 todo cambia de empate Ponce balón para Luis Suárez recibe de espaldas todavía lejos del área al encima Busquets controla el Granada buscando con el centro de Jan Marino ¡el remate! ¡Gol! ¡Jorge Molina! ¡Gol! 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 Lo envía al fondo de la red superando a Ter Stegen y hace saltar la banca en las cuentas de la liga Marco el Granada que no solo hace tropezar al Barça no es que le está ganando en el Camp Nou en un escenario inesperado incluso para los colchoneros más optimistas marca el Granada que revienta la liga que deja al Barça al borde de un abismo que no confiaba vivir esta tarde noche 10 para el 90 ver para creer Marco el Granada Marco Molina Barça 1 Granada 2 La liga por los aires Ponce